¿Qué pasa con la Junta de Andalucía? Los trabajadores desde octubre hay más de la mitad de las empresas que hemos cumplido la ley que la misma Junta de Andalucía ha puesto la orden de abril de 2011. Y en ese sentido lo que tiene que cumplir es la Junta, que no enmascare más el problema y salga dando falsos mensajes a los medios de comunicación. Por supuesto que vamos a seguir en la pelea. Duele mucho y hay compañeros que se han tenido que poner tirita porque el asfalto quema, pero más quema la situación en la que nos encontramos las familias ahora mismo y en estos momentos. Y es verdad que los compañeros con una media edad de 58 años pues no estamos para tirarnos la carretera. No nos han dejado nada más que ese camino. Y si con esto no es suficiente, vamos a seguir con otras acciones. Nunca, como decía antes, por la mente de un santanero pasa la resignación. No tenemos quejas de la fuerza de seguridad. Se han portado bien en la de Jaén, se están portando bien en la de hoy. Los hombres están haciendo su trabajo. Creemos que, como decía Homero, errar es sóminu es rectificar es sapien. Se equivocó en su día el subdelegado del gobierno prohibiéndonos la marcha a Jaén por la autoría y hoy no la ha autorizado. Bienvenido sea. Y en ese sentido también desde aquí hacemos un llamamiento a que las denuncias, las multas que nos han echado por pelear por lo que es nuestro, que también el subdelegado del gobierno la deje sin efecto. Sería un buen gesto. Gracias.